Tal vez Ya le han dicho que está bien bonita, no es la última vez No me importa que esté acompañada, así como ves He escuchado que no la tratan, no la valoran bien Y no sé por qué Mami, tú estás con él Si ya tú no lo quieres, no te da placeres, na' que hacer Tú te tratas como bebé, siempre como quieres, na' que ver Así que dile que te deje, que tú ya no quieres más con él Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya tú te vas a comer Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya tú te vas a comer Oiga, ahora tú ya tienes tu gato y ya tú te vas a comer Oiga, ahora tú ya tienes tu gato y ya tú te vas a comer Oiga, ahora tú ya tienes tu... Dime qué tú vas a hacer si te vas, tú no lo conmigo Como dice Balvin, no me complico Lo que yo quiero, estás a la rigo y mejor contigo Como te explico Oiga, ahora tú ya tienes tu gato y ya tú te vas a comer Oiga, ahora tú ya tienes tu gato y ya tú te vas a comer Oiga, ahora tú ya tienes tu gato y ya tú te vas a comer Oiga, ahora tú ya tienes tu gato y ya tú te vas a comer Oiga, ahora tú ya tienes tu gato y ya tú te vas a comer Dime, no dime, no dime que tú quieres No dime, que él no te entretene No dime, dime cuándo te vienes No dime, pero yo como tuyo No te vas a hacer si te vas, púndalo conmigo Como dice Balvin, no me complico Lo que yo quiero es pasar la rigo Y mejor contigo, como te explico Lo que quiero hacer, no es nada Se cumple ese juego, está ni nada mala Siente que le pasa a ver en la madrugada Y me dice papi, tráigame marihuana Si quieres prender, no hay drama Trájalo juguete para que lo haga Un caloncito suave, lo que necesitaba Un bañito caliente, esto pa' la cama Mamime, mamime que él tú quieres Mamime, que él no te entretiene Mamime, dime cuándo te viene Mamime, flow como el tuyo, no tienen No tienen Mamime, flow como el tuyo, no tienen No tienen Mamime, flow como el tuyo, no tienen Porque ahora tú ya tienes tu gato Ella te va a comer Oiga, ahora tú ya tienes tu gato Ella te va a comer Oiga, ahora tú ya tienes tu gato Ella te va a comer Oiga, ahora tú ya tienes tu gato Ella te va a comer Oiga, ahora tú ya tienes tu gato Dime qué tú vas a hacer si te vas, pónalo conmigo Hazme lo que tú quieras, baby, quédate Dime lo que yo quiero, mami, bésame Dime qué pasa allá también, si yo seré El amor de tu vida, eso lo sabré Saben pa' comerte toda, dejarte por Cuando tú quieras, baby, yo te como toda Tiento todo rara, la cosa clara Por ti voy preso, cien años pa' cana' bebé Con tal de verte otra vez, cobrando shows caros pa' tu lujo del mes No importa tu madre, tu padre